Oiga mi general Ahí está el invasor Ya están pisando el norte Fusil y cañón Tome el poncho señor Aquí está su alazán Cuando usted lo disponga Los vamos a parar Oiga mi general El gaucho que me llamó Chura la montonera Se apresta a pelear Con tacuaras no más Para ellos bastará Si nos tocan la patria Nadie quedará Que se forme el montón Pero amo el gaucho Martín Que de salta no pasan Que suena el clarín Y la carga ordenó Hacia la libertad Que lo dejó en el bronce Gaucho general Cuídese general Que las balas ya son Aguijones de muerte Buscando el valor Hay cañones allá Y cien lanzas aquí Ver un grito en la sangre La patria o morir Oiga mi general Ya se van No los ve Las espaldas vencidas De orgullo y poder Oiga el pueblo cantar Son coplas para usted La frontera del norte Ya es libre otra vez Que se forme el montón Pero amo el gaucho Martín Que de salta no pasan Que suena el clarín Y la carga ordenó Hacia la libertad Que lo dejó en el bronce Gaucho general Gaucho general Gaucho general